entrevistada. Hoy vamos a conversar con Anita Balanzate, Guille. Ella es vocera de gaming en Ecuador y vamos a hablar acerca de la Movistar Cups que obviamente pues va a darse aquí en el país. Ella nos va a dar todos los detalles. Anita, gracias por acompañarnos y muy buen tema para arrancar este día viernes con algo que le interesa a muchas personas en el Ecuador. Hablemos de la Movistar Cups. Hola, Denise. Gracias a la audiencia. Gracias por la invitación. Pues sí, te cuento que Movistar está realizando un entretenido torneo de Free Fire. Tenemos cuatro clasificatorias. Queremos invitar a toda tu audiencia para que participen en este gran torneo. Tenemos grandes premios. Te cuento que ya hicimos la segunda clasificatoria hace una semana. Hemos tenido más de 1,200 inscritos, más de 600 personas participando. La gente está muy contenta y muy interesada y como tú bien dices, el tema de los gamers cada vez aumenta más. Toma fuerza, ¿no? Toma fuerza. Movistar también está muy interesado, digamos, en impulsar este tipo de torneos donde tengo entendido que además de la participación a nivel general que ha sido muy buena, como lo acabas de mencionar, también han tenido un gran número y cada vez crece el número de mujeres que les gusta participar en este tema de torneos de los videojuegos. Así es. Mira, como bien lo dices, pues los torneos electrónicos o los deportes electrónicos cada vez tienen mucho, mucho potencial. Para que la audiencia tenga una idea, existen más de 290 millones de gamers en Hispanoamérica. Gran parte de esos están en Ecuador y es así. Nosotros como Movistar estamos dando justamente todas las facilidades de conectividad a los gamers para que puedan tener un gran desempeño deportivo y incentivar el tema de la participación de las mujeres en este territorio de los gamers. Hablemos específicamente de Free Fire. ¿En qué consiste? ¿Aún están a tiempo de inscribirse las personas interesadas que quizás están viendo esta entrevista y dicen yo quiero participar? Mira, pues están totalmente a tiempo. Como te había dicho, tenemos cuatro clasificatorias. Hemos tenido dos con gran éxito y ahora viene la tercera ya el 28 de octubre. Están a tiempo para participar. Solo tienen que entrar a Movistar Cup Ecuador y dejar sus datos. Es un torneo importante decirlo totalmente gratuito. La gente puede participar e inscribirse. Free Fire es un juego súper entretenido. Existen muchos millones, más de 100 millones de personas que juegan esto. Es un juego de supervivencia. No sé si has jugado. Es muy entretenido. Y la idea es que la gente participe y pueda ganar increíbles premios que creo que es importante mencionarlo. Sí, eso justamente le iba a preguntar. ¿Cuál es el incentivo para las personas que están inscribiéndose? Mira, puede... Bueno, los tres primeros lugares, como te digo, hay una gran cantidad de gente que está jugando estos torneos. Pero los tres primeros lugares pueden ganar Smartphone Samsung. Cada uno de ellos ganan un año de Combo Gamer y pueden entrar a la gran final presencial que será el 2 de diciembre. Entonces, les esperamos a todos. Están a tiempo de inscribirse y participar en el gran Movistar Cup. Ahora, ¿cómo inscribirnos? ¿Hay algún requisito específico? ¿Qué pasos debemos dar para poder inscribirnos y ser parte, entonces, de este gran torneo? Básicamente, tienes que ser mayor de 14 años, tener un Smartphone descargado Free Fire y nada más. Y muchas ganas de jugar y ganar. ¿Cuál ha sido un poco la experiencia de Movistar en la realización o el patrocinio de este tipo de torneos en torno al mundo gamer? Bueno, te cuento que como bien decíamos al principio, cada vez crece más el tema de los eSports. Y Telefónica está... Movistar está apoyando justamente esto, dando la conectividad, las herramientas, para que los gamers tengan las herramientas para tener un gran desempeño y poder entretenerse. Nosotros estamos aportando, básicamente, apoyando a equipos, apoyando torneos, a caster. Entonces, Telefónica Movistar está entrando con fuerza, no solo a nivel local, sino a nivel Hispanoamérica. Y en España tenemos un gran recorrido en apoyo de los eSports. Qué bueno, qué bueno, Anita. Recordemos, finalmente, entonces, a dónde podemos inscribirnos, alguna página web o información adicional acerca del torneo que quizás podamos encontrar en sus redes sociales. Así es, Denise. Pues, se puede inscribir a través de nuestra landing Movistar Cup Ecuador. Dejan sus datos, como les decía, ser mayores de 14 años y tener un smartphone es lo único que necesitan para poder participar en Movistar Cup. Y estar atento a nuestras redes para que estén pendientes de todos los avisos al respecto al Movistar Cup. Y las fechas próximas, que les repito para que estén atentos, es el 28 de octubre, es la tercera clasificatoria. Ahí vamos al 26 de noviembre y la gran final presencial, que será el 2 de diciembre, posiblemente, acá en Guayaquil. Qué bueno, qué bueno. Los felicitamos nuevamente y les agradecemos, además, por compartir con nosotros esta gran iniciativa. Gracias, Anita, por habernos acompañado. Muchas gracias, Denise, por este espacio.